Aquí en el Cantón Ambato fue el primer monumento a visita. Tizaleo, el Churro, se encuentra ubicado en la Panamericana Sur, vía Robamba, tres kilómetros adelante de la entrada Tizaleo a Robamba. En el Churro representa toda la producción que produce Tizaleo. En él podemos ver las guitarras que son muy adquiridas por artistas nacionales e internacionales. También tenemos una gran variedad de frutos que nos posee dicho cantón, como es la mora de Castilla que es muy reconocida por su espesor que nos brinda su néctar. También tenemos la manzana, pero una de ellas es la manzana Emilia, que es rica en vitaminas. La pera se da una vez al año y es rica en fibra, la cual es muy apetecida por todos los ecuatorianos. Y por último tenemos la fresa que selecciona para su exportación. El monumento de Tizaleo fue elaborado y es brindado a mantenimiento por el GACMA hasta el día de hoy. Se encuentra en buenas condiciones. Luego continuamos con el Cantón Mocha. En el Cantón Mocha podemos, al entrar al Cantón Mocha, nos encontramos con el Parque Central, en el cual pudimos observar el monumento que fue realizado por el GACMA, de igual manera, y es brindado mantenimiento por el mismo. Se hizo el monumento en honor al Padre Homero Lozada Castillo, quien fue el primer gestor de cantorización del Cantón. Es muy pequeño y sencillo el monumento y es brindado mantenimiento hasta el día de hoy, ya que fue realizado el año pasado, en mayo del 2017. Bien, ¿en qué hora podemos encontrar el monumento al arado? Este monumento se encuentra en el límite cantonal entre Ceballos y Quero. Fue propuesto por el GACMA Municipal de Quero en el año 2008. Como se puede observar, el arado es un nombre técnico y hace referencia al cultivo que las personas de Quero hacen en sus tierras. Vulgarmente, las personas quereñas lo llaman monumento a la yunta. Yunta viene del quechua y significa juntar o unir. En Ceballos podemos encontrar el monumento al ferrocarrilero. Se encuentra junto a la estación de tren. Fue donado por la Asociación de Ferrocarrileros Río Bambeños del Ecuador en el año 2009, el 9 de mayo, en honor a la primera persona que cuidó la estación de tren en este cantón. Bueno, yo les voy a hablar sobre el cantón Pelin Leo, que encontramos el monumento de los restos del terremoto de 1949. De acuerdo a John Egren nos explica que en este terremoto sufrieron muertes 6.000 personas y 100.000 personas quedaron sin lugar para vivir. Y también las ciudades más afectadas fueron Pelileo, Píllaro, Guano y Ambato, en la cual se perdió 1920 kilómetros cuadrados alrededor de este cantón. Y también actualmente el cantón está habitado y se llama ahora Pelileo Grande. En Valles podemos encontrar el monumento a los pájaros. Está ubicado en el sector de Juevi, aunque visitantes y residentes lo conocen más como el sector de los pájaros. Inicialmente tenía una altura de 2 metros, pero debido al deslave que hubo en el año 2006, este se llevó con los restos del flujo magnético a un tucán y solo quedó el guacamayo. El karma de baños propuso en el año 2013 reconstruir este monumento, pero esta vez lo hicieron con una altura de 4.10 metros. Ahora vamos con el cantón Patate. El cantón Patate tiene como representación monumental a la patateña. Se creó en honor a la fruta que se da en este cantón, que es la mandarina. Se encuentra también ubicado en el parque central de Patate. Como último cantón visitado tenemos el cantón Píldaro. Aquí tenemos como monumento representativo a la estatua de Rumiñau. Esta estatua fue ubicada en la parroquia de San Miguelito. Se dice que este monumento fue puesto ahí, ya que el general Rumiñau nació en el mismo lugar, en una cueva. También es importante recalcar que los monumentos, de acuerdo a la ley de patrimonio cultural, pertenecen a bienes inmuebles porque no pueden ser movidos de un lugar a otro. También la ruta que nosotros proponemos de los monumentos va dirigida para las familias en las cuales se puede revalorizar la cultura, la historia y la etnia de cada cantón. Porque de generación en generación es importante que nuestra cultura continúe nuestros conocimientos y sobre todo esto puede ayudar y favorece al turismo sustentable. Gracias. Cabe mencionar también que un aspecto negativo de los monumentos es que no todos están en un estado conservado y que no todos poseen una placa donde se puede identificar quién los fundó y en qué año fue fundada. El recorrido empezó aquí en Ambato donde encontramos a la vendedora de ilusiones que no está en un estado tan conservado. Continuamos por Tizaleo donde encontramos el churo que representa la producción de calzado y frutales que tiene, es por eso los colores que podemos observar aquí arriba. Seguimos por Mocha donde encontramos el monumento al gestor de cantonización de este cantón. En Quero podemos encontrar el monumento al arado, llamado así técnicamente o a la ayunta e vulgarmente. En Quero podemos encontrar el monumento al primer ferrocarrilero que cuidó la estación de tren. En Pelileo se encontró el monumento a los restos del terremoto del 45. En Baños encontramos el monumento a los pájaros que consta de un guacamayo y de utucá. En Patate encontramos el monumento a la patateña que representa la producción frutal que hay allí y finalmente en Peter encontramos el monumento a Rumiñahui ya que él nació ahí.